Y ciudadanos aseguran que para sobrellevar las altas temperaturas que se registran en el país han instalado piscinas en sus hogares y tomado otras medidas para enfrentar la situación. Y como nos cuenta Karina Jiménez, la Oficina Nacional de Meteorología afirmó que la sensación térmica que se registra es de unos 40 grados. Usar ropa ligera e ingerir mucha agua son otras de las medidas que residentes de los sectores como El Manguito y Simón Bolívar, entre otros, dicen que ponen en práctica para sentir menos los efectos del calor. Poniéndome una ropa de color, ropa pantalocito corto, ropa ligera, tomando mucha agua, mucho líquido para tratar de combatir la calor porque no está fácil. Es mucho líquido, sobre todo mucha agua, jugo y uno más que otro, un par de cerveza bien fría. Y ahorita voy por una piscina ahorita. Para combatir el calor porque en verdad, en verdad, estábamos guau. Albergan además la esperanza de que las altas temperaturas disminuyan con las pocas lluvias que ocurran en el territorio. Y tratar de bañarnos dos y tres veces al día, no podemos hacer más nada. Pero la Oficina Nacional de Meteorología explica que continuará el calor. Se esperan solamente algunos incrementos nubosos locales que ocasionarán algunos aguaceros, pero no generalizados. En gran parte de la geografía nacional, por tanto, varias provincias van a estar recibiendo muchas horas de sol y por tanto, temperaturas bastante calurosas durante las próximas 48 a 72 horas. Mientras que en términos médicos, el calor puede ocasionar complicaciones en personas hipertensas y diabéticas. Conocir mucho líquido, comer ligero, ingerir más fruta, verduras y usar ropa desahogada, prácticamente eso. Según el organismo predictor, julio es el mes más caliente del verano. Karina Jiménez, NCDN.